No podemos acercarnos mucho más. Ha metido el hocico por el hueco de observación. ¡Oh, he tenido esos dientes afilados a unos centímetros de mi cara! Desde que oí las historias de mi padre en una caja buceando con estos tiburones, es algo que tenía muchísimas ganas de hacer. ¡Oh, no! ¡Si se mete aquí! ¡Oh! Estar aquí, cumplir ese sueño y seguir sus pasos va a ser increíble.